¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. En este video vamos a ver cómo hacer el desafío de activar una grieta al comprársela a un personaje de los que están dentro del mapa, de las NPCs. Hay 3 NPCs que nos funcionan para hacer este desafío, 3 NPCs que nos venden grietas para que se las podamos comprar. Así que nada, vamos a partida y les enseño las 3 ubicaciones para que ustedes elijan cualquiera de esas 3 para completar su desafío. La primera ubicación que vamos a ver es justamente esta de Jonesy del Bunker que tenemos por aquí, por la parte de acá abajo del mapa, como pueden ver. A él simplemente llegamos, le picamos aquí y le vamos a dar aquí en activar grieta que nos cuesta 245 barras de oro y listo. Con eso completaremos nuestro desafío, pero tenemos también a Rick Sánchez y a Chico Bestia que también nos dan estas grietas, así que les enseñaré sus ubicaciones también. Muy bien, como les dije también con Chico Bestia podemos tener lo que sería la grieta, simplemente también vamos a llegar y aquí tenemos grieta, activar grieta, igual manera 245 barras de oro. Y la ubicación de Chico Bestia es adentro de Alameda Afligida, por aquí como pueden ver, justamente no estoy parado, aquí. Y listo, con él también podríamos hacer este desafío de una manera muy muy fácil, muy muy rápida y sin que nos cueste nada. Ahora vamos con Rick Sánchez para que vean que también con él se puede. Y el último que vamos a ver gente, como ya les dije, es Rick Sánchez. Y como pueden ver también si entramos a lo que serían sus compras, aquí tenemos la grieta que necesitamos. Rick está justamente aquí del mapa y ustedes pueden elegir cualquiera de estas tres NPCs para hacer su desafío. Ya sea Chico Bestia que está en Alameda Afligida, Rick Sánchez que está por acá o Jonesy del Bunker que está en la parte de abajo. En fin gente, espero les sirva el video, espero les guste el video, ya saben que si les llega a servir, les llega a gustar, me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío me pueden seguir en twitch.tv donde hago streaming de varios juegos. También no olviden suscribirse si no lo están y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos, todos los videos. Nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.